Música Estudiante de la Fermín Toró recibe distinción como abanderado de los Juvineu 2015. Media Análisis dicta charlas sobre el periodismo venezolano en su contexto. Música Luis Girón expone sobre el crecimiento de la industria cinematográfica venezolana. Música Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero UFT. Les saluda Andreina Rodríguez. Comenzamos con las informaciones. Víctor Pérez, deportista y estudiante del cuarto año de Derecho, recibió la distinción como abanderado de los Juvineu 2015 por parte de la Universidad Fermín Toró. Por primera vez en la Universidad Fermín Toró, se hace entrega de un abanderamiento, gratificando la participación del destacado estudiante y deportista Víctor Pérez, quien se dedica a la disciplina de voleibol. Es una actividad que por primera vez se hace en la Universidad y que regularmente se acostumbra previo al inicio de una actividad deportiva de corte nacional e internacional, donde las autoridades, las máximas autoridades, hacen entrega del pabellón de la institución al representante de la delegación deportiva que irá encabezando con el pabellón de la Universidad en el desfile de los Juegos Jubineu 2015 en la ciudad de Varina. El coordinador de deporte, Rafael Vera, comentó que esta será la tercera y última participación de Víctor en los Juvineu, según el Reglamento Deportivo de Universidades. A su vez acotó que Pérez podría ser preseleccionado por la Federación Deportiva Universitaria para conformar el equipo que pudiese participar en los próximos eventos de corte internacional a nivel universitario. Bueno, primero que nada, es un honor, bastante responsabilidad, pero bastante motivación, en realidad para nosotros, o sea, para mi deporte en conjunto como tal, y bueno, nada, con llevarlo con bastante humildad para hacer lo mejor que los jóvenes pasados. El vicerector académico, Pedro Briceño, expresó tener esperanza en que estos atletas logran clasificar entre los ganadores de los Juegos Universitarios. Asimismo, afianzó el apoyo que la universidad les brinda a los atletas de dicha institución. El apoyo, el desarrollo en diferentes disciplinas del deporte, para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar su talento y, por supuesto, participar en competencias que los haga crecer, no solamente académicamente, sino desde el punto de vista físico y también deportivo. Cabe destacar que en esta competencia deportiva habrá una participación total de 55 atletas, 18 técnicos y 5 personas de apoyo para una delegación conformada por 78 integrantes que durante 15 días estarán en la ciudad de Varinas luchando por la mejor posición. Taili Suárez, Universidad Fermín Toro. Director de Medianálisis, dictó charla a estudiantes de comunicación social sobre el periodismo venezolano en su contexto. Veamos. La Asociación Civil dedicada a la investigación y a la práctica periodística Medianálisis presentó a los estudiantes de la Universidad Fermín Toro un balance sobre el periodismo en Venezuela, una recopilación de investigaciones de distintos institutos y ONG, donde refleja las dificultades y retos para informar en el 2015. Yo creo que los medios impresos en el mundo entero vienen viviendo un proceso importante de transformaciones. En el caso de Venezuela, además, las transformaciones naturales inherentes a cómo la gente hoy se informa, a cómo está ese proceso para que la gente... Es decir, cambió radicalmente la forma en la cual las personas se desayunaban con el periódico, sino que hoy en día el periódico tiene que pasar a ser un complemento donde haya más elementos de profundidad, de análisis, que le permitan, digamos, a una persona que ya está informada por vía de las nuevas tecnologías, pues complementar, tener un panorama más amplio. Yo creo que los medios impresos en Venezuela tienen que entender esos cambios y adaptarse a esos cambios. Eso está ocurriendo en muchas partes del mundo. Andrés Cañizales destacó la importancia de manejar los resultados de los estudios que se están realizando sobre el periodismo y la comunicación social, con el fin de ayudar a crear futuros profesionales críticos e informados. Precisamente parte de la formación universitaria tiene que ser graduar, licenciar a personas con capacidades profesionales inherentes a su campo, pero al mismo tiempo con un sentido crítico de la realidad. Buena parte de lo que hacemos nosotros en Medianálisis, lo que hemos venido a estar haciendo, tiene que ver con eso, es decir, fomentar a través, digamos, de una mirada, digamos, donde esperamos que sea lo más documentada, es decir, no venir solamente a contar, bueno, a mí me parece, yo opino, sino, digamos, tratar de recopilar información, cosa de que la presentación de números, de resultados de investigaciones, ayuden a los estudiantes y a profesores a tener una cabal comprensión de la situación venezolana, de la situación de los medios. Asimismo, destacó que las investigaciones se encuentran disponibles en la web de Medianálisis y de las instituciones aliadas, documentos que son de libre acceso para que los estudiantes puedan documentarse y hacer consulta del material en cualquier momento. Valentina Saldivia, Universidad Fermín Toro. La Oficina Nacional Antidrogas dictó taller de capacitación a estudiantes de derecho como requisito para cumplir con su servicio comunitario en institutos de educación media. En esta oportunidad, el objetivo es realizar un trabajo social. En distintas instituciones del Estado Lara, públicas y privadas, en compañía de la Oficina Nacional Antidrogas, buscan concientizar a jóvenes y adolescentes sobre las consecuencias que tienen las drogas en el organismo, tratando por medio de la reflexión que estudiantes y docentes aprendan acerca del consumo de sustancias que pongan en riesgo su vida y futuro profesional. Va a ser la capacitación con los estudiantes de educación inicial, de educación primaria y liceos y poder generar también actividades recreativas que eviten que el estudiante tenga momentos de ocio. Por otra parte, la abogada Elidamar Almao, preventora comunitaria de la ONA, invitó a todos los estudiantes de servicio comunitario a las actividades que se estarán realizando, semanalmente dispuestas por la organización. La lucha antidrogas es realmente bastante amplia y debemos tocarlo de cualquier ámbito, desde los más pequeños, direccionando lo que son los valores, el proyecto de vida a los estudiantes. Por otra parte, la tutora de servicio comunitario enfatizó que lo más importante es el trabajo en equipo para eliminar de raíz los vicios, manteniendo la alianza entre esta casa de estudios y la ONA, en pro de la educación hacia los valores humanos. Ana Verónica Rodríguez, Universidad Fermín Toro. Por otra parte, les comentamos que en nuestra ciudad crepuscular nace una nueva fundación llamada Intelecto Arte, con la intención de promover y apoyar el talento artístico emergente. Con la finalidad de trabajar en pro de las artes y la cultura, nace en nuestra ciudad un nuevo proyecto llamado Intelecto Arte, una fundación que busca promover e incentivar a nivel regional y nacional las nuevas propuestas artísticas nacientes de la región larense. El arte y la cultura, además de ir de la mano, son una necesidad dentro de la sociedad. Actividades como baile, canto, actuación y pintura son tan solo algunas de las que cada día llaman más el interés de los jóvenes. Intelecto Arte, además de emerger como un proyecto para promover e incentivar el movimiento artístico, también busca la recuperación de los espacios donde se llevan a cabo dichas actividades. Sabemos que muchas fundaciones se dedican a lo que es afianzar valores a través de la educación o afianzar valores a través del deporte. Sin embargo, no existía hasta ahora, hasta este momento, una fundación, una iniciativa como una institución privada para generar un apoyo hacia los artistas y de alguna u otra forma también promover lo que es el rescate de los espacios concebidos para el arte en nuestra ciudad. Nuestra ciudad, Barquisimeto, es conocida popularmente como la capital musical de Venezuela. A pesar de ello, a través de los años, Barquisimeto ha demostrado que tiene mucho más talento que ofrecer. Fundación Intelecto Arte busca romper los esquemas y redefinir el nombre popular de nuestra ciudad a nivel nacional. Hasta ahora hemos estado realizando, desarrollando actividades culturales, estamos llevando a cabo una propuesta de renombre de la ciudad barquisimetana, es replantear el concepto de ciudad en qué sentido. Hasta ahora se ha conocido a Barquisimeto como capital musical de Venezuela, sin embargo aquí existen artistas plásticos, existen excelentes fotógrafos, existen cineastas, existen personas que hacen teatro, personas que hacen música, por supuesto. En todo el ámbito cultural y artístico tenemos una explosión y una diversidad de artistas que están trabajando en pro del arte y la cultura y eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo a través de eventos, a través de actividades, a través del desarrollo de un documental que lleva por nombre Barquisimeto Ciudad del Arte. Como en el amor, para el arte no hay edad. La invitación es a todas aquellas personas amantes y promovedoras del arte a unirse a esta nueva fundación, Es momento de cumplir con nuestra primera pausa comercial, pero al regreso, directora del CIECA nos invita a conocer el histórico legado del cine venezolano. Estamos de vuelta con más del noticiero UFT. En virtud del Día Nacional del Cine Venezolano que se celebró el pasado 28 de enero, la directora del CIECA y del Festival de Cortos de Barquisimeto nos invita a conocer sobre el legado de más de 100 años del cine venezolano. En una visita realizada a nuestra Casa de Estudios Superiores, Isabel Caroto, directora de la Escuela de Cine, Fotografía y Video CIECA, resaltó la importancia de familiarizarnos con la historia del cine venezolano, tanto como reconocer el esfuerzo de distintos cineastas del país que lucharon por una reforma de ley cinematográfica y de las políticas públicas que hoy por hoy han contribuido al desarrollo del sector. Yo creo que conocer del cine venezolano, como dice Jacobo Penzo, su libro sobre cine de autor, dice que conocer la historia del cine venezolano es conocer la historia del país. Y cuando uno analiza y empieza a estudiar de una manera más rigurosa el cine venezolano, te das cuenta que interesantes los paralelismos, por ejemplo, en las historias, en los personajes, en los políticos. El cine venezolano ha estado muy ligado a la política desde sus inicios hasta hoy en día. Cada presidente ha intentado hacer lo que le gusta del cine, ha intentado darle como su impronta. Es decir, que el cine, de alguna manera, en nuestro país, siempre, siempre ha estado ligado a lo político. Son 118 años de historia del cine venezolano, donde hemos sido espectadores de su crecimiento en temáticas e historias innovadoras, tanto como en calidad y cantidad de producciones, lo que ha permitido que trabajos criollos se apoderan de las salas de cine nacionales e internacionales, no solo para entretener, sino con orgullo transmitir el rico acervo cultural de nuestro país. Es interesante porque, de alguna manera, el joven descubre parte también de la historia de su país y de su idiosincrasia. Cuando tú ves el cine venezolano de la década de los 70, tú dices, epa, esos somos los venezolanos, esos hemos sido los venezolanos, y tienes una visión más panorámica como ciudadano y como constructor de un país. En este sentido, la Universidad Fermín Toro incentiva el interés de los futuros profesionales de la comunicación hacia la exploración de las raíces audiovisuales del país, al traer profesionales del séptimo arte a la institución. Por su parte, Caroto invitó a toda la comunidad estudiantil a que se enamoren del cine, no solo para verlo, sino para hacerlo. Valentina Saldivia, Universidad Fermín Toro. A propósito del aniversario del cine nacional, Luis Girón nos habla sobre el crecimiento de la industria cinematográfica en Venezuela. Dentro de este marco, el productor y director audiovisual del CIECA, Luis Girón, aseguró que se vislumbra un panorama positivo en el 2015 para la industria del cine criollo, con un gran alza en números de producciones venezolanas. Cada año tenemos más cineastas, cada año tenemos más guionistas, cada año tenemos más recursos, hasta el momento tenemos más recursos. para producir las películas que queremos, sin embargo, no todas las películas que quisiéramos, es imposible. Sin embargo, ya este año tenemos en cartelera, posible en cartelera, 54 películas que se piensan estrenar. El año pasado estrenamos 33. Yo creo que vamos saliendo un poco de las cosas. En el año 2006, 2005, apenas teníamos dos o tres películas. Este año hemos aumentado. El asesor audiovisual del CIECA destaca que, a pesar que la industria del cine venezolano no se compara con la de India o la hollywoodense, está crecido notablemente, por lo que recomienda a aquellos estudiantes que deseen emprender un proyecto cinematográfico tomar en cuenta distintos aspectos claves que ha favorecido el desarrollo del cine hecho en casa. Para producir una película se necesita algo más que una pasión, que un guión, que un deseo de hacer una película, sino que se necesita recursos financieros. Por muy económica que sea la película, siempre nos va a costar algo, y ese costar algo es lo que muchas veces nos pone de cabeza porque no tenemos el dinero para ello. Y luego, la buena idea. Tener una buena idea para producir una buena película se requiere de formación. Una de las conclusiones en que llegamos es que tenemos que formarnos para producir, para hacer películas, para entrar en el mundo del cine, no solamente tener una cámara y grabar o filmar, dependiendo con qué se usa, sino que también hay que tener formación para hacer algo novedoso. Las películas que llegan a los Oscars, las películas que llegan a los festivales, los jurados los que buscan son innovaciones, pero no una innovación tecnológica. No es mejor tener la mejor cámara, sino tener la mejor idea, sino cómo llevar eso a pantalla, cómo tratar de narrar esa historia. Eso es lo que estamos buscando generalmente en el cine venezolano. En efecto, desde aquel 28 de enero de 1897, Venezuela ha llevado a los amantes de buenas historias a soñar y trasladarse a otro mundo con cada una de sus producciones. A un año de haber conseguido nuestro primer Goya con azul y no tan rosa, hoy tenemos la esperanza de ir por el segundo con la ópera prima de Claudia Pinto, la distancia más larga. En vista de la celebración del Día Nacional del Cine, en Zona Film traemos las películas más taquilleras y por estrenar del cine hecho en casa. Veamos. Bienvenidos una vez más al espacio que rinde culto al mundo del séptimo arte Zona Film, que nos acompaña en esta oportunidad Ana Verónica Rodríguez. Hoy les presentaremos las películas venezolanas que no podés perderte, porque el cine venezolano está haciendo historia a nivel nacional e internacional. Veamos. Dentro del marco del centésimo o décimo octavo aniversario del cine venezolano, en Zona Film queremos destacar que el cine nacional está haciendo historia, acumulando premios como la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y el Goya a Mejor Película Iberoamericana el pasado año. De la misma forma, la ópera prima El Libertador, dirigida por Alberto Arbelo, llenó de ilusión a toda Venezuela a principio de este año, al haber sido pre-nominada por primera vez en la historia de una película venezolana, a Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios Oscar. La biografía de Bolívar muestra los momentos que sembraron su determinación para defender los derechos de los pueblos indígenas y esclavos. La producción alcanzó los 697.000 espectadores en sus 18 semanas en cartelera. En Zona Film te aseguramos que El Libertador es una de las películas que no puedes dejar de ver. Quiero ver libre mi país y quiero ser parte de la lucha. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. El gremio del cine venezolano tiene puesta su atención a la película escrita, dirigida y producida por Claudia Pinto, titulada La distancia más larga, la cual está, entra en las nominadas a los premios Goya, evento que se realizará el próximo 7 de febrero. A mí me parece bien que te reconcilies con ella. La cinta venezolana muestra un contraste de nuestro país. Por un lado, la urbe impetuosa e imparable como lo es la ciudad de Caracas, y por otro, un paraíso, lugar de los majestuosos tepulles, que son fascinación del planeta, como lo es La Gran Sabana. La película criolla de una lección sobre las segundas oportunidades habla de la esperanza y de la libertad de elegir. ¿Vas a ir a La Gran Sabana tú solo? ¿Vas a ir a La Gran Sabana tú solo? ¿Vas a ir a La Gran Sabana tú solo? Y el 2015 comenzó con estrenos. El pasado 23 de enero, el zuliano Carlos Caridad Monetero trajo a las pantallas de cine a nivel nacional su primer largometraje de ficción. La producción es una crítica a los canones de belleza impuestos por la sociedad, propiciando una discusión en torno a los concursos de belleza partiendo de las presiones que puede sentir la mujer por su apariencia física. En consecuencia, podemos decir que la tragicomedia de humor negro es una muestra de la gran variedad en temáticas y géneros que ha traído consigo el crecimiento del cine. Si quieres ser rey, tienes que estar dispuesta a hacer muchas cosas feas. Chicas, a cinco o... ¿Quieres recibir el espíritu sangre en su corazón, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu? Sí, quiero. ¿Ves que un poco de variedad nunca está de más? ¿Acaso tú no sabes que las flores de plástico nunca se marchitan? ¿No? Dos, tres, cuatro, cinco... Cuando llegues aquí, crécete. Así. Eso. Y... Y te quedas aquí, castigado. Miss no tiene amigos. Acuérdate de eso. Excelentes películas hechas en casa han demostrado al mundo el crecimiento y calidad de nuestras producciones. Así, hemos llegado al final de Zona Fil en espera de más de 40 largometrajes para este año 2015. Quien los acompañó, Ana Verónica Rodríguez. Será hasta la próxima. Es momento de cumplir con nuestra primera pausa comercial, pero al regreso, directora del CIECA nos invita a conocer el histórico legado del cine venezolano. Martírez. Vivico 2021. Presidente de Monheito. Subtitulado por Pét arthras. 1stol京 la Estamos de vuelta con más informaciones en el noticiero UFT y en este segmento vamos a disfrutar de un reportaje especial acerca del equipo filial de los guaros de Lara, Columbus Sport 99, como previa del inicio de temporada del baloncesto nacional. Un sueño hecho realidad, un objetivo para llegar a lo más alto, un equipo con sangre de guerreros, Columbus Sport 99, equipo filial de los guaros de Lara de parte de la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano. Desde su fundación en el 2013, Columbus Sport 99 ha mantenido ese gran impulso de llevar a los jóvenes a conformar parte de este conjunto de gigantes. Siempre el deporte es una de las vías más importantes para desarrollar lo que es el ámbito social de nuestra sociedad, para valgar la redundancia, ya que los jóvenes se alejan de los vicios de las calles participando en una disciplina deportiva y esto que está aquí ahorita es la élite del básquet venezolano, es la punta de la pirámide, pero que debajo de ellos hay una gran base de jugadores en todo el ámbito del territorio nacional que están practicando una actividad deportiva tan bonita como lo es el baloncesto. El aporte para atraer jóvenes es tratar de desarrollar a estos muchachos con nuestra experiencia, con el apoyo del entrenador, cuando venga el entrenador Che García, tratar de también darle esa oportunidad de que se desarrolle un poquito mejor y nosotros ahora como estamos intucionando en la parte técnica, también una manera de nuestro desarrollo y aportando mutuamente, todos los días se aprende algo nuevo y de poco a poco estamos tratando de hacer las cosas bien para que tengamos un grupo de muchachos talentosos. Ha sido una experiencia muy bonita estar aquí formando parte de esta organización Columbus, compartiendo en cancha con jugadores profesionales como Heller Guillén, José, todos ellos, he aprendido mucho de ellos, me han corregido, me siento muy contento de estar aquí, contento de estar aquí con ellos. Bueno, desde muy pequeño he estado practicando baloncesto y trabajando y esto ha sido mi meta, formar parte de una organización, trabajar duro. Bueno, yo dedicaría este mensaje a todos los padres que tienen la responsabilidad de que sus hijos se formen lo mejor posible dentro de la sociedad venezolana para ser útiles a esta. Entonces mi llamado es a que lleven a sus hijos a la práctica de cualquier actividad deportiva que les va a permitir a ellos mejor salud, mejor disciplina y mejor desempeño dentro de la sociedad porque el comportamiento social que permiten todas las actividades deportivas pues es muy importante. Pues sí, tanto baloncesto o cualquier deporte tienen que tener muchas ganas, muchas disciplinas sobre todo. En este deporte no solo se aprende a ahogar sino se aprende a valorar muchas cosas y tratar de ser mejor persona cada vez. No se rindan nunca, sigan sus sueños y trabajen fuerte. Para mayor información de lo que pasa día a día con los Guaros de Lara y Columbus OV99 siguen sus redes sociales, twitter en instagram arroba guarosoficial, en facebook guaros de Lara y en su página web www.guarosbbc.com Y recuerden, un buen fanático respeta su identidad. Y hasta aquí su noticiero UFT, recuerden seguirnos en las redes sociales en el twitter arroba uft tv, facebook uft televisión, correo electrónico televisora punto uft arroba gmail punto com Se despide de ustedes, Andreina Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!